Buenas noches, mi gente. Estoy aquí en Cartagena y los invito para que conozcamos las luces navideñas de esta hermosa ciudad. Miren qué lindas. Allá al fondo tenemos ese hermoso avión. Miren. Así que los invito para que se suban conmigo. Vamos. Así que yo voy a hacer la piloto. Los invito a todos para que se suban conmigo. No se preocupen que hay un segundo para poder pilotear este hermoso avión. Bueno, espero que les haya gustado. Así que nos vemos, chavos. Bendiciones.